Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer escaleras minimalistas dentro de Revit. Para ello nos iremos a la plantilla arquitectónica. Verificaremos estar trabajando en metros y con dos posiciones decimales. Seleccionamos escalera y del lado izquierdo optaremos por la opción de Madera C igual 18 centímetros, H igual 28 centímetros. Y crearemos una de este lado. Damos palomita y nos vamos a la vista 3D. Visualizamos un poco. Nos vamos a editar tipo, duplicamos y aquí pondremos escalera tipo 1. Vamos a cambiar aquí a ninguno, damos en aplicar. Aceptar. Vemos cómo se quitó la base debajo de los escalones. De este lado igual pondremos ninguno. Aquí pondremos abierta. Para visualizar la diferencia entre cerrada, abierta y ninguno. Dejaremos abierta. De este lado derecho y del lado interior dejaremos ninguno. Nos metemos de este lado. Quitamos la palomita de contra huella. Aplicar y aceptar. Borramos los barandales seleccionándolos con tab. Volvemos a seleccionar la escalera y nos vamos a editar tipo. Aquí cambiaremos el material de madera listel por otro igual similar a la madera. Dentro del apartado de madera, en la biblioteca de apariencias, en este caso podría ser este bambú oscuro. Nos vamos a una vista realista. 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 No queremos que este bambú oscuro. Nos vamos a una vista realista. No queremos que este bambú oscuro! Nos vamos otra vez a la vista 3D para poder visualizar Seleccionamos suelo Vamos a crear uno Que cubra nuestra área Vista 3D nuevamente Visualizamos un poco Y aquí podemos ajustar algunos valores Como el número de contrahuella O la profundidad de la huella O la profundidad de la huella Y es de este modo como podemos crear escaleras minimalistas fácil y rápido dentro de Revit Espero este video te haya servido Y recuerda que tengo otros videos de escaleras Donde te enseño un poquito más a profundidad Como hacer algunos tipos Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!